Marzo, en el Parque Bicentenario, se va a realizar la jornada de donación voluntaria de sangre. Otra vida depende de ti. El año pasado fueron donados 2.300 tintas de sangre. Este año, pues la meta es conseguir 2.600. Con un gran concierto que reunirá a grandes artistas como La Vagancia, Los Hermanos Núñez, Renato Abad, El Américo de Yo Me Llamo, Los Capone, Azuquito, entre otros, la Cruz Roja Ecuatoriana realizará en Quito la jornada de donación voluntaria de sangre denominada Otra Vida Depende de Ti. Todas las muestras que se colecten de esas donaciones de sangre vienen a ser procesadas aquí en el Hemocentro Nacional y esas unidades de sangre estarán a disposición en cada una de las ciudades para los hospitales que se requieren. Nuevamente se espera contar con todo el apoyo de la capital. El año pasado miles de personas se acercaron a donar sangre. La jornada fue un éxito. En total se captaron 2.300 tintas. Ahora la meta es conseguir que las personas donen 2.600. En cada donación se extraen 450 mililitros de sangre, es decir, menos de medio litro. Y con esta cantidad se pueden salvar al menos 7 vidas. Porque el plasma se puede utilizar en un paciente quemado, por ejemplo, las plaquetas en un paciente con quimioterapia, el concentrado de glóbulos rojos en una madre que acaba de tener un parto complicado, y los concentrados pediátricos se pueden utilizar en niños. La jornada de donación voluntaria de sangre cuenta con el apoyo del noticiero de la comunidad, de la Policía Nacional, la Primera División del Ejército Shields y del Cuerpo de Bomberos. Durante el evento personal de estas instituciones, desarrollarán simulacros y demostraciones de las acciones y servicios que prestan a la comunidad. Pueden donar sangre personas desde 17 años de edad hasta los 65 años de edad, que estén en buen estado de salud y que tengan la predisposición de ayudarnos a salvar más vidas. La colecta masiva de donaciones se realizará durante este mes en 17 ciudades del país. En la capital, la cita es este sábado 29 de marzo a las 9 de la mañana. Los esperamos en el Parque Bicentenario. En Quito, Yohana Canizares, 24 horas.